¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, no sé lo que está sucediendo con el Rey Juan Carlos últimamente, pero a mí me está oliendo esto un poco a tema político, ¿no? El hecho de que ahora estén tan pesados con el tema del Rey Juan Carlos, ¿vale? Y a mí me gustaría ser justo. Creo que estas cosas deberían haber salido en su momento. Tampoco veo mal que salga ahora, es decir, a lo hecho pecho, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, no se está escogiendo el mejor momento. El Rey Juan Carlos estamos a la espera, y cada vez está peor, estamos a la espera de que no sabemos si el año que viene, dentro de tres meses, o dentro de año y medio, o dos años, ojalá sean diez años más, pero bueno, no lo sabemos. El hombre está bastante deteriorado físicamente y tiene ya una edad considerable, no estamos hablando de 86 años, y bueno, creo que se le está buscando un final bastante agónico y triste, ¿no? Si ya de por sí no tiene una relación, como hemos estado comentando a lo largo de los meses con su hijo el Rey Felipe y con la corona en general muy apaciguada, que ahora salga hecho por un tema puramente de cotilleo, pues bueno, sí que es verdad que veo, ¿no? En mi opinión, que creo que está queriendo hundir a la corona, ¿no? No el Rey Juan Carlos. El Rey Juan Carlos en su momento creo que lo hizo mal, y evidentemente si se hunde la corona, sea ahora, en el 2024, o hubiera sido en el año 1990, cuando ya había tenido su teje maneje con otras mujeres, presuntamente, pues evidentemente entiendo que de todos modos se le habría cargado el mismo, ¿no? Pero sí que es verdad que lo veo un poco fuera de tiempo, ¿no? En mi opinión creo que lo veo un poco fuera de tiempo, sabe que por derecho de autor lo voy a poner un poquito así, ¿vale? Vamos a ver un poco la última hora. Fijaros que hasta incluso en Holanda, según revelan en Informativos Telecinco, ya se están haciendo eco de estas imágenes del Rey con Bárbara Rey. El Rey Juan Carlos, valga la redundancia, con Bárbara Rey. La sensación de que me están robando mi historia es una de las frases del Rey Juan Carlos en sus memorias. Un libro que se publicará en unos meses en una editorial francesa y que contará desde la infancia del monarca hasta los momentos más importantes. Bueno, ha hecho una especie de libro autobiográfico que saca el Rey, pero que no tiene nada que ver con la información que pone en el titular de Telecinco. Una revista holandesa publica las fotos nunca vistas del Rey Juan Carlos con Bárbara Rey. ...antes de su reinado, como vivió, por ejemplo, él, la abdicación. Una noticia que coincide con la publicación por primera vez en una revista, esta en Países Bajos, de fotografías del Rey Juan Carlos en actitud cariñosa con Bárbara Rey en los años 90 en la Casa del Artista de Madrid. Una relación que se ha sabido desde entonces, pero nunca, hasta ahora, habían trascendido imágenes. Bueno, pues van saliendo imágenes. Está claro que está sabiendo gestionar el tiempo Ángel Cristo Jr. Evidentemente, me imagino que estará asesorado y le habrán dicho, mira, tu tiempo fue antes del verano y en el verano, bueno, ya se vendió la historia bien, deja reposar un poco el tema, ha ganado dinero, se pone muy pesado cuando es monotema durante muchos meses, deja reposar, deja que otro famoso vayan incursionando un poco, y ya luego, pues vuelves otra vez a estar en el candelero, ¿no? Y yo creo que precisamente lo que ha sucedido. Bueno, vamos ahora con un extracto de esta misma tarde en tardear sobre este tema. Bueno, como podéis imaginar, son soles, ni que fuéramos están sacando estas noticias y se están haciendo eco de estas imágenes de Bárbara Rey con don Juan Carlos I. Hablado con Bárbara Rey. Anda. Leticia. ¿Qué tal? Buenas tardes, Siana. Adelántanos algo. ¿Me pilláis de hecho? Sí, todo, todo, todo. Me pilláis un poco así a cara lavada como quien dice y un poco con el móvil, porque yo he tenido una conversación con Bárbara de más de 20 minutos, que por supuesto seguimos editando. Os voy a dar varios titulares. Empezamos por la negativa absoluta de Bárbara, que dice que esas fotos, por supuesto que no las realizó su hijo, habla de una persona que ya está fallecida y que dirá el nombre de esta persona delante de su hijo, eso sí, en un juzgado. Lo que no entiendo es por qué sale el hijo siempre... O sea, ponen estas imágenes y nos dan a entender con la foto de Ángel Cristo Jr. al lado, que las ha hecho él, ¿no? Entonces, no sé, si ella lo está desmintiendo, bueno, para eso sale, para desmentirlo, entiendo. Me habla de que su hijo ha comercializado con estas fotos que tiene y que se entera ella a día de hoy, porque hace 10 años, que lo vais a entender mejor cuando lo escuchéis, hace 10 años Bárbara le pide a su hijo que traslade de una casa a otra una serie de pertenencias. En esas pertenencias estaban estas fotografías. Es decir, Ángel nunca llevó esas pertenencias a donde le pide Bárbara y lo que hace es quedarse con todo lo que había en esa caja. ¿Me explico? También me dice Bárbara que, por supuesto, entiende el revuelo que se ha montado. Ella está enfadadísima, pero que al final estas fotos únicamente lo que demuestran era el día a día de una pareja, desde luego, y que al final entiende la relevancia que tienen las fotos por ser quien es. Y también me confirma que todo eso está ya puesto en manos de sus abogados y que no sabe si hacerlo va a demandar a Ángel por lo penal o por lo civil. Esto es un pequeño delante. De Ángel, ¿no? Lo que no se ha querido contar Bárbara. Son imágenes de Ángel Cristo, claro. ...en exclusiva para tardear. ¿Quién las va a filtrar si no? Ella sabe perfectamente quién las tiene. Que él se la haya dado a una tercera persona, dudo mucho que sea tan tonto de dárselas a otro para que las cobre otro. Cuando su madre, en tal caso, a quien demandaría, si es que se puede demandar esto, sería a él, ¿no? Bueno, ya que te demanda a ti, por lo menos las cobra tú, ¿no? En fin, aunque bueno, siempre puede tener un testaferro que las cobre por él, pero entiendo que si solo las tiene él, la madre lo va a culpar a él, ¿no? También tiene que tener pruebas. En fin, todo muy complejo. Estoy lanzando al vuelo. Me gustaría que dejara ahí un comentario mientras lo que pensáis. Bárbara, rey al teléfono, oído. Uf, madre mía, con la edad que tiene ya, tener que estar con demanda, ya no solo con la prensa, sino con el hijo. En fin, yo creo que esto, por supuesto, hace más mal al rey Juan Carlos I, que tampoco, porque yo creo que es algo ya que se sabía. Yo creo que ya tampoco, tampoco nos sorprende nada, pero sí que es verdad que hace más daño a la corona que a Bárbara Rey. A Bárbara Rey, pues bueno, que estuvo con él, pero sí, eso ya se sabe, ¿no? Igual que os digo por el rey, pero es verdad que ya al verlo, y que hablen en otros países de esto, como en los Países Bajos, en Holanda, es verdad que pone un poco en un brete a, en este caso, la Casa Real Española, aunque él ya no forme parte. O sea, el rey mérito no deja de cuestionarse una vez más si necesitamos estar representado por reyes. Algo que, para mí, entender, y sin ser ni monárquico ni antimonárquico, es verdad que lo veo un poco ya anticuado, y que existan ese tipo de títulos nobiliarios, me parece ya algo arcaico. Que no es que estoy en contra ni a favor, insisto, me da igual. Creo que tenemos doble representación, tanto por el gobierno como por el jefe del Estado, pero entiendo que es un disparate de dinero que se está dando a personas que, bueno, sí nos representan, pero que ya lo hacen en el gobierno, ¿no? Cada cuatro años votamos y eso es lo que hay. Aquí yo no estoy a favor de un partido ni de otro, simplemente estoy queriendo decir que me parece un disparate de dinero lo que cobran los reyes, y lo que está debajo de los reyes. Porque mira, los reyes lo puedo entender, pero lo que está debajo ya, o sea, es que van con un pan bajo el brazo, no, con 17. E integrales. Con masa madre. Solamente puedo decir que con este acto, o demuestra cómo es. Tu hijo no hace las fotos, pero sí las comercializa con ellas. Pues lo estáis viendo, ¿no? Lo está dando a entender, ¿no? No las ha hecho él, pero las ha comercializado él, da igual que las haga él o no. Si las ha comercializado él, el daño es el mismo. Yo me vengo a vivir a Marbella. Sí. Mi casa de Madrid la quiero alquilar. Y en mi casa de Madrid yo lo tengo todo. Y eso tiene que ir a mi trastero. En Madrid se ocupa mi hijo de eso. Claro, es que dos más dos son cuatro. Es que ella sabe que no puede ser otro. Y otra persona, y él se encarga, ¿me entiendes? De hacerme... Claro, esto de algún modo tendrá que demostrarlo, ¿no? Sí, era tu hijo, vivía contigo, todo lo que tú quieras, señora. Pero no tenemos pruebas de que a usted se le haya escapado, que a su hijo le ha quitado fotos y las ha podido vender. Nosotros lo podemos investigar. Vemos si hay movimientos extraños en su cuenta. Pero si no vemos nada extraño, señora, porque lo guarde debajo del colchón, pues me parece a mí que no lleva la razón. Creo yo, ¿eh? Esta es mi opinión de lo que creo que legalmente podría pasar, ¿eh? No, pero legalmente creo que eso no vale, ¿no? O sea, incluso aunque se ve a Ángel Cristo en algún vídeo vendiendo cajas de dentro de una casa, puede decir a Ángel Cristo luego, sí, he vendido varias cosas, no todas. ¿Me explico? O sea, no hay ninguna imagen donde se vea que esa foto que ahora aparece en las revistas holandesas, de Países Bajos y tal, no se ve que Ángel Cristo las venda físicamente. Y no hay ninguna prueba. Seguramente no creo que haya ninguna prueba. Que ha vendido cosas, bueno, pues seguramente habrá vendido cosas, habrá deshecho de cosas, habrá tirado cosas viejas, pero eso no significa que haya, se vea cómo vende eso en concreto o cómo saca eso en concreto de la casa, en sus manos. Está complicado, ¿eh? No son pornográficas las imágenes, pero es un poquito pornográfico el trasfondo. Yo insisto en esto, porque realmente es increíble. Tal rey. Viviendo de este escándalo y comentando este escándalo. Y no ponemos los puntos sobre las i. Tal rey cuando estaba con la reina Sofía, claro, me refiero. Hay que ponerlos. Este en ese momento, ahora es de mérito, pero en ese momento este señor era el jefe de Estado español, de España, y representaba junto con su esposa la corona española, en cualquier parte del mundo, y eso siempre se lo hemos reconocido a ellos. Pero luego detrás había toda esta historia espantosa, horrenda, machista, muy machista, y yo creo que esto teníamos de alguna manera que volver a decirlo, porque ha sido así. ¿Entiendes? Claro. Sí, pero... Desde que dejó Crónicas Marcianas... No, no, me gusta... Boris me gusta siempre. Me gusta siempre. En el papel de Crónica y en el papel de tipo serio, la verdad que sí. Boris, el comportamiento... Un dato curioso, dice en la entrevista a Ángel Cristo que cuando el rey llamaba a su casa, claro, no decía quién era, le decía Juan Sumer. Sí. Sumer es su majestad, el rey. Así es como se referían a él. Que era el mismo pseudónimo que utilizaba con Corina Larsen. Sí, pseudónimo. A ver, luego de Salsear tenemos más información, la entrevista completa a Bárbara Rey, tenemos también toda la entrevista que hizo Ángel Cristo y que aquí ahora cobra una importancia tremenda y contrastado. Ángel dice que... Estamos ya miércoles, invitado para de viernes ya mismo, ¿no? Invitado de viernes. Vamos a ver si ya está confirmado. No, todavía no. Todavía no. Bueno, pues nada, lo dejamos por aquí. Ya miércoles muchas veces han dicho quién va. Claro, hoy hay un especial que mañana comentaremos. Hoy hay un especial, como ya sabéis, de Julián Muñoz. Esa entrevista póstuma mañana la comentamos. Así que, por favor, no os despeguéis de Enrique García ni de Enrique García 2.0. No sé dónde subir el vídeo, ¿vale? Dependiendo de los temas y de cómo vaya mañana cuadrando el día. Así que, mi gente, está muy pendiente. Nos vemos mañana. Dejad vuestros comentarios. Un saludo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!